Primero, se la agarró con Durán Barba. ¿Usted se acordaba que Menem le vendió armas a Ecuador? Exacto. ¿Vendimos armas a Ecuador? Sí, seguramente yo no fui funcionario en esa época, no entiendo. Si fue el gabinete... Lo que no quiere saber no estuvo, no lo ignora. Fue gabinete de la paz. Después, lo despachó a Marcos Peña. Ahora es un hombre clave en el gobierno, así que vamos hacia él. A ver, por los cañones. A ver, por él, sin piedad. El gobierno se equivocó con el alza de tarifas. Que vamos hacia él. También le dio duro a Vidal. No se puede reparar. Sí, esta chiqui no tiene remedio. Yo decía, si yo fuera la gobernadora, pero ya me estaba tomando un avión. Ya estaba ahí con los inundados. Yo soy apasionada por todas esas cosas. Pero repito, la gente la quería ver a usted. ¿Te quedó claro? Y ahora, embistió contra la reta. Perdóname, disculpame, me acordé en este momento. Cuidado. Hay gente que se queja mucho del 911. Y sí. Que te piden demasiadas explicaciones. Hay una persona que está... Va a haber un crimen ahí. Prácticamente muerta o a punto de, y te piden explicaciones de dónde queda, qué le pasó. Cómo no está, qué hacé, qué hacé, cómo te va. Señores, más directo, vayan directamente. Sácalen. Deja mucho de eso. Estamos llevando todo el 911 y a Chacaleta. Eso de ustedes, eso depende de ustedes. Las tetas vinculó. Nos lo pasaron a nosotros. Se lava las manos. Bueno, bueno. Si hay que mejoramos. Atención a eso, Nacio. Atención a eso, Nacio. 911, las ambulancias tienen que llegar rápidamente. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Vos vas a la terminal de retiro? Sí, por supuesto. Buah. ¿No te parece un caos horroroso? Sí, por supuesto. ¿No se puede solucionar? Bueno, pero ahí sirve. Lo repito porque vale la pena. Bueno, pero ahí sirve. Debes confiar en ti, vas a comer. ¿Dónde se que los baños se salgo? No voy a dar detalles porque estamos comiendo. Hicieron caer ahora. Pero que los baños son una vergüenza. La 31 no tomó unas plataformas también. No avanzó en la villa. En la villa. ¡Dejá de humillar de repente a este pobre hombre! En el marco del proyecto de integración de la 31, estamos arreglando la terminal, estamos cambiando el recorrido. Hoy tenés colectivos de larga distancia que te pasan por adentro de la 31. El racismo es divino. No, no. El racismo es divino. No, no. Chicos, ya me puse mal. No, no, te estoy diciendo que espera atrás. El Ray es un desastre. ¡Va, está pasando! ¡Va, está parado! Y evidentemente la reina madre del puchero televisivo estaba dispuesta a cortarle la digestión de un susto a su comensal, ya que sin casi permitirle tragar saliva, le disparó trotemita súper urticante, ¿viste? La cosa no termina acá. El tema del correo, quebramos. Por eso pedimos que no pasen a... ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? El tema del correo, ¿cómo lo enfrentas vos esa denuncia? Tan seria, ¿no? Tan seria, ¿no? Es que iré a mi casa. Una conferencia de prensa, ¿no? ¿Qué hizo Juan? Hizo una conferencia de prensa, invitó a los líderes de la oposición a explicarles el tema. Hubo una audiencia pública que participó de gente. ¿Y si estabas al tanto de eso? No, yo no estaba al tanto. ¿No te parece que se embarrar la cancha? Pero fue todo... 4.500 millones. A cruzar los dedos. Que está bien, ahora la justicia tiene que dictaminar. Hoy la justicia es independiente en la Argentina. ¿Cómo se ha visto envuelto en cosas aparentemente sucias? Sucias. Y ya contra las cuerdas, la chiqui remató el almuerzo con un certero golpe a la quijada del jefe de gobierno porteño, quien a esa altura ya estaría seguramente deseando subirse al primer metrobús que apareciese. La gente quiere ser feliz, hay que ocuparse de la gente. Lo único que nosotros queremos es ser feliz hoy. Ser feliz supone estar seguro, supone que haya una escuela. Cuiden a todos los argentinos, me involucro yo, en primera persona hablo, pero yo quiero que me cuiden. ¡Ay, por favor! ¿Qué te desvela? ¿Qué te saca el sueño? ¿Qué te desvela? Picle, aceituna, leche. A mí me saca el sueño la... ¿La inseguridad? La inseguridad de la gente. Claro, claro que sí. Se soluciona con una reforma. Yo estoy totalmente convencido. Cada día veo más delitos, más asesinatos, más muerte. Se puede, se puede. Más violaciones, más todo. 31. A mí me da vergüenza cuando veo esas cosas. Me da vergüenza. 31. Me da vergüenza cuando veo esas cosas. Me da vergüenza.